Hola, soy Lore y te invito al verano de Colonia. Un departamento que lo tiene todo. Cultura y tradiciones con diversión y descanso, tambores y música. En Colonia seguro que la pasas bien. Deportes, espectáculos y paseos en atardeceres que son mágicos. No, no tenemos mar. Tenemos experiencias inigualables. Podés elegir cómo querés divertirte tranquilamente. Ir de una ciudad a otra en cuestión de minutos. Noche por aquí, actividades por allá, el vino, el queso y las producciones locales para descubrir el gusto de comer variado y delicioso, alojados en hoteles y posadas con encanto. Acá está divina la temporada. Te estamos esperando. Colonia, la magia de un gran verano.